Perfecto, ya, está grabando. Ya, empezamos. Don Nicolás, ahora sí, por favor, ¿podría responder eso a Mari Vizcarra, por favor? Activa tu audio, don Francisco. ¿Y qué tiempo tomó la operación de todo el proyecto, de la película? Dice qué tiempo le tomó y si le pidió ayuda del ejército para poder financiar, para poder trabajar lo de la película, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando hasta el momento dos años en el colegio de la película, toda vez que la pandemia nos perjudicó un buen tiempo, donde estuvimos paralizados. Pero gracias a Dios, nos tomó como reglaciones, porque ya estamos paralizados. Entonces, finalizamos con las grabaciones que tenemos que hacer. Viene la edición en el mes de febrero y estamos haciendo el eterno de nuestra película. ¿Cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil es hablar de lo que era otro, ya que las vocaciones son la misma historia que nosotros teníamos. Nosotros contamos que las grabaciones se hagan en los lugares donde se produjeron los hechos durante los años ochentos novenos. No se escuchan bien, hay eco. Lo que pasa, Gatita, un ratito, antes que siga. Hay dos celulares en el mismo ambiente, que silencien uno y el otro celular que funcione, porque si no se va a escuchar este eco. Disculpen. Sí, porfa. Silencien uno y el otro bien. Sí, se pasa que hay dos celulares que se están escuchando. Sí, Nicolás y Brisa están en el mismo ambiente. Entonces, tienen que silenciar uno. Hola. A ver. Ese es el detalle. Lo que pasa es que cuando hay dos celulares se filtra el doble audio, mi querido Tomasisco. Buen día. Cuculí, me pide disculpas que ya, como tiene otro trabajo, pero logró conectarse con alguno de ustedes. Pero acá tenemos a Celinda también, pues, ¿no? Celinda, ¿cuál fue la parte más difícil de interpretar? Bueno, la parte donde tienes que atacar a la gente, como que matarlas, ¿no? Entonces, esa parte es, para mí, un poco difícil. Aparte, es mi primera película, nunca había actuado, ni siquiera en mis videos musicales. Siempre me he preferido que un extra lo haga. Ha sido un reto, pero nada difícil porque, te podría decir, nada difícil porque me han ayudado bastante, ¿no? Han estado ahí enseñando. Me he tenido grandes maestros y por eso creo que ha fluido. Gracias por la oportunidad, señor Francisco. Muchísimas gracias. Tal vez no he podido ir a la última parte porque yo sí estoy en la primera parte, en la segunda, ¿no? Lamentablemente por el trabajo. Y por la pandemia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró, digamos, la película, todo el trabajo del proyecto, de la película? La grabación, ¿cuánto tiempo duró? Meses. Esa pregunta, para quien, eso creo que Francisco, ¿no? Francisco sabe más o menos cuánto. Esa pregunta ha parado, Francisco. Francisco, gracias, Celinda. Francisco, ¿puedes responder eso, por favor? Uy, no, el audio está pésimo. Tita, hacemos una cosita, mejor que se conecte de la cámara de Nicolás, porque la cámara de Brisa, donde está ahorita, no está funcionando bien. Sí, mejor de la cámara de Nicolás, porque no se escucha, doble eco. Ahí se va a escuchar mejor. Ahí prenden el audio. Y el de Brisa, desconectenlo. Listo. Ahí está mejor. Sí, que la apaguen porque suena mucho la... Sí, mil disculpas, chicos. Sí, sí. Ya. A ver. ¿Me escucha? No, no. Igual. A ver, ¿te escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos perfecto, ahora sí. ¿Cuánto tiempo duró? Bien. El rodaje de la película nos está llevando dos años, dos meses, pero esto ha sido por el problema de la pandemia, el estado de emergencia en que estuvimos sometidos. Pero gracias a Dios ya estamos terminando, solamente nos falta ir a grabar algunas escenas en Lima, que debe ser en estos días, y luego viene la edición, y el estreno será para el mes de febrero, con toda seguridad. Bien, chicos, pudieron conversar con Gerard y con Coculí. Tengo acá a Celinda. Bueno, también está la presencia de Mauro Barreto, como le expliqué a un comienzo. Tenemos actores cajamaquinos. Una pregunta. Francisco, ¿el estreno piensan hacerlo a nivel nacional o solo en Cajamarca? La idea es a nivel nacional, mi estimado. Perfecto. Patita. Sí. Yo tengo una pregunta para Celinda. Celinda, te está escuchando. Luis Alberto, por favor, hazle la pregunta nomás. Ya. Hola, Celinda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este es tu debut en cine con esta película. ¿Cómo te sientes ante ello y cuál es tu personaje en historia? Ya, este, bueno, sí, es mi primer personaje. Y mi historia, la historia es de Patty, ¿no? En realidad toda la película está basada en una historia de la época del terrorismo. Entonces, vengo a ser la protagonista de la película. Me enamoré en realidad de todo el proyecto, sobre todo de quien, digamos, de todos los integrantes. Fue para mí una experiencia única, inolvidable. Este, este, es una persona con mucho dolor, una mujer con mucho dolor y tal vez de un lado equivocado, pero una mujer empoderada también, ¿no? Con ganas, tal vez, desde, bueno, desde su punto de vista de ella, ¿no? De buscar justicia, ¿no? Que tal vez en su momento no existía, ¿no? Tal vez haya sido por el lado equivocado, pero es lo que ella creía, ¿no? Es lo que ella buscaba. Entonces, para ella estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, no es que una mujer solamente mala o se le ocurriera hacer daño o matar a personas sin sentido. Ella, en realidad, este, sentía que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Y lo hacía, en cierta forma, por sus compañeros, como se puede decir, ¿no? Por el pueblo. Tenía una, como te digo, una buena, ¿cómo explicarte? Este, un buen objetivo, algo así, ¿no? De conseguir, sobre todo, igualdad, ¿no? Eso era. Pero, lamentablemente, pues, no lo hacía por la vida correcta. Lastimaba también a terceras personas, ¿no? Tenía mucho dolor dentro de ella. Que no justifica, obviamente, todo lo que ha hecho, ¿no? Pero, bueno, es una mujer con mucho dolor. ¿Y qué tal llevar el dolor patagónico? Sí, sí. ¿Qué tal llevar el dolor patagónico de la historia? ¿Te gusta? Ah, ya, discúlpame. Obvio, obvio, me encantó. Este, sí, sí, desde que lo conocí, desde que empecé a leer el guión, obviamente me encantó. Les comentaba, he vivido el Cerro de Pasco y sí he sido parte, digamos, del terrorismo, de todo lo que se vivió. Y tal vez yo, del otro lado, como que no les entendía, ¿no? Por qué es que actuaban de esa manera, por qué es que simplemente venían y atacaban. Sin sentido, me parecía, cuando yo era niña. Hoy que he visto el otro lado, el guión y todo, he entendido que era gente con mucho dolor. Tal vez equivocadamente, sé que no es lo correcto, pero sí, sí ellos tenían también un ideal, algo así, ¿no? Y por eso hacían esa cosa, no solamente porque se los ocurriera. Entonces, me encantó haberle conocido a Pati. Gracias, Francisco. ¿Podrías invitar a la gente de Escape Cultural a que no se pierda hierbabuena, hierbabuena, por favor? ¿Cómo, cómo? Disculame, no, no, es que no estoy en un lugar... Te envíes un saludo, invitando para ver la película. Ah, ok, ok. Pero como Escape Cultural, Escape Cultural es el medio. ¿Escalpe Cultural? ¿Cómo? ¿Cómo es? Escape Cultural. Ya, Escape Cultural, este, bueno, a través de Escape Cultural les invitamos a todos, a toda la gente que nos vea, que valore, ¿no? Que le dé la oportunidad y sobre todo que compartan una película hecha por netamente peruanos, o sea, no muchos se atreven porque en realidad es costosa, ¿no? Y también toma tiempo. Y gracias a Gatita también que has aportado bastante para que se haga realidad. Y tenemos que apoyar al producto peruano. Yo creo que ahí, así es que más productores, o Francisco se va a animar a seguir haciendo más películas. Depende de nosotros, ¿no? En apoyar. Muchas gracias, Celinda. Tengo una pregunta de parte de Lima Blog, para los actores de Cajamarca. ¿Cómo se sienten con este proyecto y cuál es la acogida que tienen las personas de Cajamarca? Es la pregunta que hace Lima Blog, Alberto Condori. A ver, ¿quién va a responder? Francisco. ¿Alguno de los actores de Cajamarca, por favor? A ver, voy a presentar a Nixon. A Nixon, a Nixon, a Nixon, a Nixon, a Nixon, a Nixon. A Nixon, 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 a Nixon. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Gatita? Muy buenos días. Hola, qué gusto. Todo lo que te acompaña. A todos los integrantes también de este proyecto y a los invitados. Bueno, si me repite la pregunta, por favor. Sí. Me dicen, para los actores de Cajamarca, ¿cómo se sienten con este proyecto y cuál es la acogida que tienen las personas de Cajamarca Bien, nos sentimos agradecidos por parte de la productora, a San Francisco a todo su equipo que la acompañan, puesto que es una oportunidad en la cual nos permite exponer también el arte histriónico que corre por nuestras venas aquí hay mucho talento, Batita aquí en Cajamarca, aquí en la región y todo realmente estamos muy agradecidos y estamos dando todo lo que tenemos, porque realmente nos gusta que los jóvenes también de ahora, aquellos que no vieron esa época, que hayamos vivido esa época poner la conciencia de cada uno de todos los que van a ver esta película realmente, de lo que se vivió en esa época, es una gran experiencia es un bonito proyecto, puesto que con esto se va a hacer una reseña histórica de esa época dolorosa de la década de los 80 al 90 que no fue la época de terror basado en los lugares que ocurre esto basado en hechos reales y en los escenarios porque hemos ido hasta los escenarios donde se desarrolló esta historia que se está plasmando en esta película este gatita muy bien tengo acá una pregunta de parte de Mari Vizcarra Tren de la Noticia dice ¿Cuál es el mensaje de la película? Terrorismo nunca más Tren de la Noticia eso pregunta don Francisco efectivamente gatita para quien hizo la pregunta el mensaje es precisamente hacer conocer a la juventud y a cuánta gente desconoce de lo que se sufrió esos años de terror ocasionado por Sendero Luminoso y el MRTA para que no se vuelva a repetir y podamos vivir nosotros acá en un país de paz de amor y donde todos luchemos por el progreso de nuestra patria Muy bien ¿Alguna otra pregunta amigos de la prensa para hacer una foto? gatita Francisco ¿Cómo te sientes después de ya de casi dos años que se estrene que ya se va a estrenar tu película? ¿Cómo cómo estás cómo te sientes? Bueno yo me siento me siento feliz de ir terminando un un proyecto bastante grande donde todos los actores han puesto de su parte y todo el equipo técnico hemos hecho una familia acá para poder lograr que se realice o que se complete digamos la grabación y luego la edición de esta película lleva buena lleva mala me siento totalmente feliz y todos mis actores me dicen lo mismo sobre todo los actores de acá de Cajamarca que tienen la oportunidad de participar y poder ser conocidos a nivel nacional e internacional muy bien alguna otra pregunta en total dice acá Mari ¿no? ¿en total? ¿Mari? ¿Cuántos actores participan? ¿No? ¿No escuché? ¿Cuántos actores participan en la película? Actores tenemos un promedio de ciento cincuenta actores en total Exacto ¿Una fotito? Sí este Charnito a ver ¿Puede poner todo lo que por favor todos los que quieran salir en la foto? Ya vamos a ver listo ahí tomo Listo ya Canico ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer por favor para Sí acá para para Nicolás mi pregunta es esta ¿Qué además de esa cinta ¿Qué próximas cintas habrá para que para que mucha gente conozca lo que fue el terrorismo? Buenas tardes ¿Me podría repetir un favor la pregunta? Ok 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 Pregunta para Nicolás ¿Cuál será el plan futuro luego de luego de la cinta luego de la cinta de la buena película me refiero Bueno este primeramente agradecer ¿No? Señor Francisco por la oportunidad que nos brinda pues en esta película en esta gran película peruana basada pues con los hechos reales en ¿No? que sucedió pues este años ochenta noventas como es mi compañero acá en Cajamarca ¿No? Bueno este lo a futuro este también este es corre por la sangre de seguir ¿No? De seguir este mientras el señor Francisco nos brinde también la oportunidad en este proyecto nuevo que viene ¿No? También hay otra otra película ya que está en digamos en camino ¿No? Y pues este seguir adelante seguir adelante con ¿No? con la eh apoyando también poniendo nuestro galito de arena en cada película que nos llame el señor Francisco y pues este para adelante para adelante ¿No? Muchísimas gracias ¿Qué locaciones se utilizaron para las grabaciones en Cajamarca? Me pregunta Mari Vizcarra nuevamente Las locaciones que hemos utilizado aquí en Cajamarca para grabar hierba buena y hierba mala han sido en su gran mayoría en un noventa por ciento en la provincia de Cajabamba en el valle de Condebamba el mismo lugar hierba buena donde fue el enfrentamiento entre la policía y y la columna terrorista donde cae abatida la camarada Pati eh Chukibamba el mismo Cajabamba eh hemos grabado también este San Marcos eh parte de Guamachuco y la Encañada así que tenemos este locaciones diversas donde eh mostramos también el paisaje eh natural de lo que es la región Cajamarca Muy bien Francisco una pregunta en vista que estamos ahorita en pandemia porque esto se grabó hasta antes de pandemia ¿Cuáles cuáles van a ser los protocolos en las grabaciones para Lima y qué lugares van a ser se puede adelantar un poco los lugares de Lima como ahora grabar grabar es tienen una serie de protocolos una serie de cuidados ustedes han grabado antes de pandemia ¿Verdad no? Sí lo que les narraba de las grabaciones se hizo antes de la pandemia claro y ahora con pandemia ¿Cómo va a ser? Luego que tomamos la el rodaje se ha hecho con todos los protocolos este evitando la conglomeración de gente utilizando siempre este la higiene hemos tenido personal de salud que nos estaba acompañando siempre con con los desinfectantes y también para atender cualquier emergencia que se presente ahora para grabar en la ciudad de Lima solamente vamos a hacer unas grabaciones en locaciones este cerradas donde no va a haber este público y donde también tenga que que tenerse en consideración los medios de seguridad que se exige para estos casos ¿No? Sí agregando un poco lo que dijo don Francisco una de las locaciones en en el centro recreacional de Cali que está en Puente Piedra y es un campo abierto ¿No? Esa es una de las locaciones que se va a grabar con todos los protocolos de bioseguridad ¿No? Muy bien voy a ver si hay más preguntas acá me dice ¿Enviar la película a festivales nacional o internacional? Me están preguntando Siempre en nuestras películas este buscamos participar en festivales nacionales e internacionales Dios mediante este veremos con nuestra película Hierba buena Hierba mala los festivales que se nos presenten o que seamos invitados vamos a participar No hay más preguntas ¿No? Para finalizar la conferencia Yorela Marí Vizcarra preguntó si se va a promover algunas zonas turísticas de Cajamarca Gracias Efectivamente se está promoviendo en nuestra película diferentes zonas turísticas este lugares arqueológicos que prácticamente buscamos precisamente que estos lugares sean conocidos a nivel nacional e internacional para tener la visita de más turistas acá en nuestra región Cajamarca Ya ¿Alguna otra pregunta? Si no para dar por finalizar la conferencia Irene me permites un minuto por favor Sí, Mauro Barreto te escuchamos Sí Muy buenos días a todos los presentes Bueno mi persona es el en ese entonces el alférez Mauro Barreto Medina que comandó la patrulla que le dio muerte a la camarada Pati y varios varios de su mando este episodio de la hierabuena en el que le habla estuvo presente comandó dirigió y aniquiló esta columna y como bien dicen los artistas presentes era una una mujer una senderista muy despedada tenía más de más de ochenta ochenta crímenes en la zona en la zona de Cajabamba Guamachuco y gracias a la gracias a la a la consideración de don Francisco me ha invitado a participar en el mismo escenario he vuelto al escenario en la hierbabuena he vuelto después de treinta y dos años bueno ahora ya si bien es cierto este este episodio que tiene como nombre principal hierbabuena es específicamente el lugar donde donde se dio enfrentamiento y otro punto importante que también ustedes deben 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 saber y que de alguna otra forma no ha sido público es de que la comisión de la verdad y reconciliación también se encuentra registrado este este enfrentamiento pero sin embargo la comisión de la verdad señala que ha sido un doce de diciembre del año ochenta y nueve el enfrentamiento fue un día diez de diciembre del ochenta y nueve un domingo de diez al de diez al dos al mediodía nosotros éramos siete policías y esta columna de la camarada pati eran más o menos unos unos treinta subversivos gracias a Dios salimos ayudosos no no tuvimos ningún tipo de herido y bueno como se dice como la pregunta que me hizo el señor cortez esta película este este episodio me trae mucha nostalgia ¿por qué? porque la la juventud va a va a conocer como sus policías antiguos ¿no? lucharon pusieron un grito arena en la pacificación y esto debe continuar y como bien dice terrorismo nunca más y aquí presente si bien es cierto a raíz de de ese enfrentamiento no tuve ningún reconocimiento del estado no fui ascendido no me no me dio una subida a mis veintitrés años pero tampoco tampoco lo reclamo sino el mejor premio la mejor medalla son ustedes ustedes presentes acá todo el público presente en esta en este en esta conferencia virtual es mi mi mejor medalla mi mejor alimento muchísimas gracias Mauro una pregunta muy bien una pregunta sí Mari para terminar contigo para el señor Barreto si es que hubieron también así como han sido sanguinarios ellos han tocado la parte infantil juvenil de ahí de Cajamarca la población de heridos o muertos por los corruptos la movilidad de de asesinato que tenía la esta columna esta esta columna de la de la liderada por la camarada Patti asesinaba cruelmente tanto a civiles tanto también a gerentes de 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 cooperativas y al igual también de policía tal y así de que en la en los asesinatos de la policía luego de matarlos también los los escuartizaba y de igual forma también este le colocaban explosivos en el cuerpo como voy a repetir esta es una historia en la cual yo lo he vivido yo lo he visto yo he participado nadie me lo ha contado y y bueno y a su pregunta efectivamente más sanguinaria ahora si bien es cierto por qué una mujer comandaba una célula de subversivos por qué una mujer es un hombre y se supone que el hombre tiene físicamente más respuestas pero esta 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 digamos incógnita es que la camarada Patti se sometía con los mandos con todos sus mandos subversivos se sometía sexualmente por eso que cuando ellos estaban en el monte estaba en la cordillera ellos le le obedecía y tenía el mando muchas gracias a ti gracias 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 don Francisco ya damos por finalizado hoy se ha hoy ha sido solamente la presentación del trailer de la película no se olvide que es bajo la producción de Ocesno producciones Ocesno Yamil dime quieres preguntar algo Yamil no no ya ok listo quiero agradecer a todos amiguitos de la prensa que se han conectado incluso desde más temprano pero se fue el sub agradecer también a Cucu Limborante que se hizo presente igual que Gerardo Zamora a los actores cajamarquinos de gran peso que en verdad le digo hay muy buenos actores en Cajamarca me he quedado sorprendidísima con todos a través de su escuela de taller que don Francisco también prepara obviamente y agradecer también a mis amiguitos de la prensa que hoy se han dado cita muchísimas gracias Michanito Fiorella Evo Maní que es parte de mi equipo IP Comunicaciones nada más algo más que quisieras agregar mi querido don Francisco para dar finalizada la conferencia solamente agradecer a todos los integrantes de la prensa que se han dado cita a esta convocatoria y también a tu persona por haber organizado esta conferencia de prensa a todos los actores y a todo el equipo técnico por este gran esfuerzo que se ha realizado de ver de haber este hecho realidad ahora lo que nosotros hemos denominado la película hierba buena hierba mala que pronto lo estaremos viendo en las salas de cine a nivel nacional y quiero agradecer también que bueno como está con el tiempo en el trailer si sale al final nuestros oficiadores como es Centro Recursional de Cali Grupo de Carlitos Azalea Olímpicos ¿no? Azalea Olímpicos también Charlie Salón Spa son los que han se han sumado también para apostar en la realización del rodaje de la película pues ¿no? eso es importante pero bueno están no sé Rocío Silva es admitido pero ya estamos finalizando la conferencia rapidísimo Rocío eres de algún medio que no te puedo ver bien porque ya estamos por finalizado ya la conferencia ya Celinda también pidió disculpas ya tenía como la pandemia también ya no está cantando mucho pero acaba de estrenar sus dos pollerías está en otro rubro Celinda también ¿no? bueno nada más por finalizar la conferencia de prensa muchísimas gracias a todos mis amigos colegas a ti Francisco y a todo el eco maravilloso de Cajamarca también gracias Mauro Barreto Pío Chanito Luis Albertito Mari Vizcarra a todos amigos a todos gracias 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 chicos vamos a un